En esta clase estaremos practicando un ejercicio de memorización en inglés, en el cual estaremos utilizando frases en español que deberás traducir al inglés, lo que te ayudará a ampliar tu vocabulario y a desarrollar una comprensión más sólida de la estructura y la gramática del idioma. Este ejercicio te ayudará a pensar en inglés y a la misma vez refrescar frases y expresiones que ya has dominado en el pasado. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las siguientes lecciones que estaremos preparando para ti. Comencemos con la lección del día de hoy. Imagina que alguien te cuenta un secreto, pero no has podido escuchar bien. Y le dices, ¿qué has dicho? ¿Recuerdas cómo decir esto en inglés? ¿Qué has dicho? What did you say? What did you say? What did you say? Pasemos a la siguiente frase. ¿Cómo traducirías la expresión por cierto al inglés? ¿Cómo traducirías la expresión por cierto al inglés? By the way. By the way. By the way. Normalmente esta expresión se utiliza en conjunto con otras. Por ejemplo. By the way. I already paid my car. By the way. I already paid my car. By the way. I already paid my car. Por cierto, yo ya pagué mi carro. By the way. I already paid my car. ¿Sabes cómo decir en inglés? ¿Puedes traducir esto para mí? Imagina que te encuentras de viaje y ves un letrero que no puedes entender. Amablemente le pides a la persona que está a tu lado que sí domina el idioma español que por favor te traduzca lo que dice el letrero. ¿Cómo dirías? ¿Puedes traducir esto para mí? 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 ¡Excelente! He perdido mi reloj. ¿Cómo dirías esto en inglés? I lost my watch. I lost my watch. Debes de tomar en cuenta que la frase, he perdido mi reloj, se encuentra en pasado. Por esta razón utilizamos lost en vez de lose. Lose significa perder en presente, mientras que lost significa perdí en pasado. I lost my watch. He perdido mi reloj. ¿Cómo se dice tengo sed en inglés? Tengo sed. ¿Cómo se traduciría esto al inglés? Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. No te quiero molestar. No te quiero molestar. Recuerda que molestar se dice bother. No te quiero molestar. No te quiero molestar. Imagina que un amigo te pide un favor, pero en este momento no te apetece ayudarle o simplemente estás ocupado y no puedes en ese momento. ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le dirías? Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo ahora. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo ahora. Excelente. Pasemos a la siguiente expresión. Ya comí. 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 No es justo. No es justo. No es justo. ¿Recuerdas cómo decir eso es demasiado en inglés? ¿Cómo dirías, eso es demasiado? ¿Cómo se traduce la expresión, qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cómo se dice de vez en cuando? ¿Cómo se dice de vez en cuando? From time to time. From time to time. From time to time. De vez en cuando. From time to time. ¿Qué palabras utilizarías en inglés para decir me encanta? Ya sabes que puedes utilizar la palabra I love it para decir lo amo, lo quiero o también me encanta. I love it. Recuerda que el pronombre eat solamente lo utilizamos para objetos inanimados o animales. Ahora imagina que has invitado a alguien a salir, pero este te llama a último minuto para cancelar ya que se le ha presentado una emergencia. ¿Cómo le dirías, qué lástima, qué pena? ¿Cómo dirías esto en inglés? What a shame. What a shame. What a shame. Luego de una larga jornada de trabajo, ¿cómo le preguntarías a tu pareja o a tu ser querido, cómo estuvo tu día? ¿Cómo dirías esto en inglés? How was your day? How was your day? How was your day? ¿A quién le importa? ¿Cómo se dice esto en inglés? How was your day? Who cares. Who cares. Who cares. ¿A quién le importa? Who cares. Imagina que estás en un restaurante con tu familia y amigos y llega el momento de pedir la cuenta. ¿Cómo expresarías? ¿Puedo tener la cuenta, por favor? 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 También podríamos decir ¿Puedo tener la cuenta, por favor? ¿Puedo tener la cuenta, por favor? ¿Puedo tener la cuenta, por favor? ¡Excelente! La siguiente expresión que tendrás que traducir al inglés es Tengo un resfriado. I have a cold I have a cold ¿Cómo preguntarías en inglés, ¿dónde está el cajero automático más cercano? Recuerda que cajero automático se dice ATM ATM ¿Dónde está el cajero automático? 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 Estoy planeando un viaje ¿Cómo traducirías esto al inglés? Estoy planeando un viaje Estoy planeando un viaje Estoy planeando un viaje